Hola a todos, vamos a nuestro mejor estado de conciencia pura. Solo vamos a esperar un corto momento. ¿Experience your best y más puro estado de conciencia en el momento presente. Cuando sientes la conciencia pura, suficientemente pura y clara, entonces pones la intención de conectar con el campo de conciencia mundial. Y te fundes en el campo de conciencia mundial. Y experimenta qué diferencia siente la diferencia entre tu conciencia pura y el campo de conciencia. Si siempre lo esperas, si siempre lo experimentas así, poco a poco, sabrás que el campo de conciencia mundial es una realidad. Nosotros no solamente que existen, podemos entender solo con el pensamiento lógico que existe el campo de conciencia mundial, sino que necesitamos experimentar esa realidad. necesitamos relajarnos lo suficiente. dejar todos los pensamientos. Y entonces es posible experimentar el poder del campo de conciencia mundial. conciencia mundial. ¡Gracias! 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 Todos cerramos los ojos y nos sentamos en una postura confortable. Hoy el tema de nuestra sesión es mejorar el campo de conciencia mundial y usar ese campo de conciencia para limpiar y transformar el mundo y nuestra vida. Todo el mundo primero experimenta el existente de tu conciencia Primero, todos experimentamos la existencia de nuestra propia conciencia. ¿Cuál es el estado de nuestra conciencia en el momento presente? En el pasado, hace pocos años, yo ofrecí muchas clases y guié y a todos a experimentar la existencia real de nuestra conciencia pura. Siempre enfaticé cuán importante es que conozcamos nuestra propia conciencia. Hoy, más y más personas pueden con mucha facilidad experimentar el estado de conciencia y también en la práctica hubo una mejora muy rápida. Esta es una buena señal. Entonces, desde el nivel de la información y de la práctica consciente, todo se ha ido haciendo cada vez más fuerte. Más y más personas pueden rápidamente y con facilidad experimentar más o menos el estado de conciencia en el momento presente. Antes, la mayoría de las personas usaban las herramientas de enfocarse y de experimentar las sensaciones de chi. Ahora, nosotros también experimentamos las sensaciones de chi, pero nosotros ya mejoramos la experiencia de la conciencia pura. Cuando nuestras conciencias puras mejoran, podemos experimentar el chi del cuerpo de una forma más profunda y a un nivel más sutil. Porque la conciencia es mucho más fina que el chi del cuerpo. Y entonces, cuando ya hemos experimentado la existencia de la conciencia, experimentar el cuerpo de chi se vuelve algo muy fácil. experimentamos el momento presente desde el estado de conciencia. observamos enfocados relajados la conciencia es invisible. Ahora puedes confirmar que tu conciencia es una existencia real. y tú puedes experimentar ese tipo de estado. Sí. Todos conocen su estado de conciencia ahora. La conciencia de todos existe como un estado muy puro de conciencia. La conciencia también es un chi muy puro. La conciencia también es un chi muy puro. Es un chi consciente. La conciencia. La conciencia. No es limitada. La conciencia. No es limitada. Tú puedes experimentar que la conciencia no es limitada. va más allá del tiempo, espacio físico. Está en todas partes. Y también puede enfocarse conscientemente en un lugar, en un determinado espacio. Por ejemplo, ahora, nuestra conciencia puede elegir un lugar del cuerpo. E inmediatamente, puedes sentir que tu conciencia está principalmente en ese lugar, se funde con el cuerpo de Chi en ese lugar, en ese espacio. Ahora, conscientemente escoge el espacio de tu familia. E inmediatamente, el espacio de la familia se vuelve claro. El espacio familiar está en tu conciencia. Ahora, escoges tu país. ¿Escoges el mundo humano o escoges el mundo de la naturaleza? En realidad, nuestra conciencia se funde con la totalidad del espacio universal. Cuando escogemos un determinado espacio, ese espacio se vuelve claro. Si no escogemos, nos mantenemos en un estado natural e infinito, sin tiempo ni espacio. Sin tiempo ni espacio, pero puedes escoger un tiempo y un espacio. Sin tiempo ni espacio, pero puedes escoger un tiempo y un espacio. La conciencia es realmente increíble. Nosotros podemos escoger la tierra y sentir la tierra en nuestra conciencia. Quizás alguien piense que eso es una imaginación. Si tú realmente escoges, quizás sea imaginación, pero también es, al mismo tiempo, una realidad. Es como cuando abres los ojos y ves algo en tu casa o en tu jardín. También puedes pensar que es una imaginación, pero también es una realidad. También puedes pensar que es una imaginación, pero también es una realidad. la realidad del nivel físico. No pienses que el cuerpo físico es ilusión. Esto proviene de algunas ideas religiosas donde se ha distorsionado la comprensión, el entendimiento. El cuerpo físico es también chi. Y es otro plano de realidad. El cuerpo físico es solo información y la información es un nivel de realidad. Cuando piensas en la tierra, hay tres niveles de realidad en la tierra. Un nivel físico, la tierra física, la tierra de energía y la tierra, la información. Son tres niveles que constituyen la realidad. Un nivel físico, la tierra de energía y la tierra. En este momento, puede ir más allá del tiempo-espacio. Si solo te quedas en lo que puedes escoger, te vas a quedar limitado. te vas a quedar fijado en esa realidad ahora vamos a escoger el espacio universal sentimos el universo el universo y la conciencia son uno cuando escoges algo inmediatamente te vuelves uno con eso que escoges cuando te vuelves uno con algo tú podrás sentir que te puedes volver uno con todo y entonces puedes ir más allá del tiempo espacio otra vez al principio tienes la intención de escoger algo y la intención te lleva a fundirte con eso hasta que tú ya te has vuelto uno con ese objeto y entonces tú te das cuenta que tú ese objeto y todo el universo son uno y entonces vas más allá del tiempo y espacio que escogiste tú puedes escoger ayer hace una hora puedes escoger mañana o puedes escoger este momento presente si tú escoges cualquier tiempo o cualquier punto en el tiempo y te vuelves uno con él inmediatamente inmediatamente vuelves a irte más allá del tiempo espacio otra vez es solo una infinita unicidad ir más allá de todo es mantenerte en lo absoluto es mantenerte en la completud en la integridad absoluta ese es un alto nivel de realidad puedes escoger algo tú usas la información del marco de referencia para guiarte el marco de referencia crea un marco y todo el tiempo específico y el espacio es ese marco dentro del marco de referencia cuando usamos el marco de referencia para escoger algo eso es solo un uso específico de la infinita conciencia eso es un aspecto específico del ser verdadero el ser verdadero va más allá del tiempo espacio y cuando usamos esto para algo usamos ese marco de referencia para fundirnos con ese algo y para dar información en ese momento la función la función específica del ser verdadero del ser verdadero comienza a trabajar comienza a actuar pero al mismo tiempo nosotros sabemos que podemos ir más allá de todo escoger la totalidad del universo y sentimos que cuando escogemos la totalidad del universo sabemos que la conciencia está en todo el espacio universal nosotros sabemos que esa es la realidad si todos conocemos que nuestra conciencia es una existencia real en el espacio universal también sabemos que todas las otras conciencias de las otras personas también existen de esta manera en el universo y todas las conciencias se funden juntas van a través unos unas de otras conciencias y ese es un campo de conciencia consciente todas las conciencias despiertas se vuelven una una sola conciencia infinita y poderosa un solo campo de conciencia infinito y poderoso y eso también es una existencia real hoy hoy estamos destacando el valor del campo de conciencia es algo muy muy importante es algo muy muy importante porque después de que todos hemos promovido el campo de conciencia mundial algunas personas piensan que esto es real y realmente se unen al campo de conciencia para otras personas es real pero no lo consideran demasiado importante para sí mismos muchas personas no 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 valoran el campo de conciencia mundial pero si alguien les dijera oh hay mucho oro hay mucho dinero cuando vengas aquí vas a poder obtenerlo libremente podrás usar un coche para conseguir ese dinero y ese oro y entonces es probablemente que nos volviéramos muy interesados y muchas personas lo investigarían a ver si es realidad incluso aunque el dinero estuviera en un lugar muy especial en el fondo del océano muchas personas buscarían la solución para obtener para conseguir ese dinero porque piensan que eso es real porque eso es valioso piensan que eso es valioso pero si les dijéramos nosotros tenemos un poderoso campo de conciencia y en ese campo de conciencia podemos realmente cambiar nuestra vida cambiar el destino de la humanidad el destino de la humanidad en el futuro muchas personas piensan que eso no es real ahora ahora les digo a todos que la sociedad humana que la evolución de la sociedad humana depende de la evolución del campo de conciencia humano así que cuidadosamente silenciosamente nos fundimos con ese campo de conciencia la resonancia de ese campo de conciencia sostendrá a nuestras conciencias purificará y estabilizará nuestras conciencias cuando las conciencias se vuelvan más puras y estables nuestra energía se volverá más abundante más armoniosa y más pura nuestro cuerpo se volverá más fuerte nuestras relaciones serán cada vez mejores y seremos más y más sabios nuestra calidad de la vida mejorará y seremos más felices más libres entonces piensa ¿qué es lo que tú quieres en esta vida? todo el mundo lo sabe quiero tener una vida feliz saludable libre cuando nos fundimos con el campo de conciencia mundial al mismo tiempo también intensificamos el campo de conciencia mundial y contribuimos con nuestro amor universal a la humanidad a la naturaleza y a todo el universo esta es una realidad invisible pero no lo dudes es muy real esto puede ayudar a las personas puede ayudar a la humanidad a resolver aquellos problemas que el dinero la política ni la ciencia ni la ciencia moderna han podido resolver muchos problemas sociales problemas con la naturaleza los problemas políticos no pueden resolverse incluso los políticos crean más problemas ¿por qué? ¿por qué? porque la mente la conciencia de los políticos tiene conflictos tiene problemas la conciencia humana la conciencia general humana es muy limitada tiene muchas fijaciones si usamos ese tipo de conciencia si usamos el dinero y solo nos enfocamos en el dinero no podremos resolver esos grandes problemas la ciencia moderna ha intentado resolver muchos problemas pero cuando lo hace crea nuevos problemas ¿por qué? porque fue una conciencia problemática la que creó la ciencia moderna y ha usado esa conciencia problemática en la ciencia la ciencia es solo una herramienta por eso decimos que es necesario purificar nuestras conciencias individuales y fundir nuestros corazones puros para crear un poderoso campo de conciencia esta es la manera de resolver todo tipo de problemas de la humanidad hoy por hoy y está comprobado que las otras vías que ha usado la humanidad no pueden resolverlos si comprendemos esto inmediatamente sentimos que nosotros ya hemos encontrado la llave maestra para resolver todos los problemas todos los problemas incluyen problemas de salud problemas mentales la mayoría de los problemas individuales provienen provienen realmente de los problemas sociales por eso ahora estoy hablando para que comprendamos por qué nosotros hablamos y enfatizamos en el campo de conciencia mundial todos corazón a corazón conectamos juntos de forma profunda los corazones puros van al estado más puro para fundirse juntos y constituirse en una unidad se funden con esas conciencias de alto nivel del doctor pan los maestros de la antigüedad conciencias puras la conciencia pura del buda y eso forma un campo de conciencia muy poderoso de alto nivel mantiene mantiene nos mantenemos y estabilizamos en ese nivel y esa es la curación para uno mismo desde la raíz esa es la sanación para la totalidad de la sociedad desde la raíz manteniéndonos en este nivel colectivamente vamos a través del marco de referencia social e individual y solo observamos no necesitamos pensar somos una conciencia infinita y pura nos relajamos si nos mantenemos en ese nivel estables también podemos usar el marco de referencia para pensar pero no nos perdemos a nosotros mismos en el marco de referencia limitado es un tipo de pensamiento natural y si pensamos a ese nivel eso significa que nuestro pensamiento lógico ha madurado que tu pensamiento que nuestro pensamiento lógico ha crecido está preparado ha madurado hoy en la sociedad humana general y en el pensamiento lógico humano general no hay un nivel de madurez está en pleno crecimiento es muy limitado muy estrecho muy fijo porque cuando juzgamos nos quedamos limitados en el juicio y esto nos bloquea y creamos bloqueos energéticos de sentimientos y emocionales cuando el pensamiento lógico sucede en el nivel del ser verdadero en el nivel Mingyue y nos mantenemos despiertos pacíficos usamos el marco de referencia esto significa que el marco de referencia y el pensamiento lógico han madurado no hay problema y son buenas herramientas entonces más tarde no le diremos a nadie no juzgues no puedes juzgar porque cuando juzgas sin emociones y sin fijaciones y los otros te dicen no juzgas eso quiere decir tú no juzgues yo solo puedo juzgar todas las historias son de esa manera juzgar no genera problemas el problema es la fijación la limitación y el bloqueo es el problema entonces la conciencia humana necesita evolucionar a un alto nivel para sanarse a sí misma antes la limitación hacia el pensamiento lógico iba a través de las propias fijaciones y eso generaba mucho sufrimiento problemas mentales pero el problema mental es un poder es un poder para reunir la energía para ir a través de las limitaciones y entonces si alguien tiene emociones y problemas mentales no hay problema depresión estrés no hay problema es algo bueno porque ahí está tu maestro tu profesor interior porque como el marco de referencia está limitando por el ego limita y limita es invisible pero esa limitación reúne energía y crea bloqueos y entonces esto genera sensaciones desagradables y emociones desagradables y esto genera sufrimiento pero ese sufrimiento te está diciendo tu interior está limitado entonces puedes investigar a ver por qué está bloqueado cuando investigamos ¿quién es el que investiga? ¿quién es el que observa? si tú no quedas fijado en el sufrimiento y en ese tipo de sensaciones y tú accedes a tu observador y te das cuenta yo soy el observador soy el que está observando las sensaciones emocionales y de pronto tú encuentras la manera de abrir la puerta abrir la puerta sin quedar atrapado en los límites de tus propios pensamientos lógicos y el marco de referencia y vienes directo al observador y el observador es la conciencia pura y pacífica y entonces súbitamente te das cuenta de que eres pacífico que eres libre que eres feliz y rápidamente las sensaciones emocionales empiezan a disminuir hasta desaparecer y te mantienes siempre alegre he encontrado que algunas personas practicantes después del módulo 1 y 2 del curso Mingyue Kung Fu han aprendido a ir a través del dolor tanto corporal como emocional esas personas dicen que cuando sienten dolor en su cuerpo solo observan observan el cuerpo de Chi el cuerpo vacío observan y observan y de pronto el dolor desaparece y no tienen más dolor en ese nivel todavía no han llegado a Mingyue pero observan la vacuidad pero ya han obtenido buenos resultados porque el observador se ha vuelto poderoso algunas personas me han dicho que las propias emociones que solo las observan enfocados en mejorar la estabilidad de la observación sin pensar en ese en ese momento pensaban no te pierdas a ti mismo en el juicio solo observa y después de un rato se habían vuelto alegres otra vez esto es muy interesante incluso algunos se mantenían en el estado puro de observación para comunicarse con otras personas amigos y cambiaron el estado emocional de dolor de sus amigos ese es un alto nivel de sanación bien todos nos mantenemos en el campo de conciencia pura en el estado de campo de conciencia pura pienso que en el momento presente la conciencia pura es lo más precioso de nuestra vida así que debemos siempre cuidar esa esta preciosa cosa no contaminarla no bloquearla y para nuestra humanidad el campo de conciencia humano es la existencia más preciosa es la esencia de la sociedad humana cuidemos esto esta es la nueva ciencia la ciencia de la vida la ciencia de la conciencia este nivel de ciencia de la conciencia nos permitirá descubrir muchos secretos de la vida humana y del universo y permitirá que la humanidad alcance un nuevo mundo de alto nivel ahora nuestro campo de conciencia que se ha vuelto suficientemente poderoso vamos a usar nuestro campo de conciencia despierta para transformar la sociedad humana para transformar el campo de conciencia general humano vamos a transformar los bloqueos o conflictos generales del campo de conciencia general nuestro campo de conciencia despierta se funde con el campo de conciencia general no necesitas enfocarte en los conflictos ni en el sufrimiento directamente nos conectamos con el corazón puro y con el estado puro de conciencia de cada persona humana nuestro corazón puro de bebé comienza a despertar y ya ha despertado un poquito cuando nos fundimos con el campo de conciencia general con el corazón puro general de la humanidad el corazón de bebé aún duerme y cuando nos fundimos nuestro estado despierto nuestro campo de conciencia despierta nuestra resonancia activa ese corazón de bebé dormido y todos los corazones puros despiertan y despiertan solo tenemos que tener esta intención muy sencilla cuando el corazón puro de bebé en el interior de todos se hace más poderoso obtiene más poder obtiene más información de sí mismo y entonces el corazón de bebé va a regresar desde todos los apegos exteriores va a regresar hacia sí mismo y entonces muchas muchas personas muchas 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 personas que no tienen casa van a volver a casa se van a encontrar a sí mismos el campo el campo de conciencia pura se va a fundir con todos los corazones puros de todos brindándoles amor universal le voy a contar a todos una historia un maestro de alto nivel un maestro de alta conciencia él estaba enseñando a sus estudiantes corazón a corazón no decía nada pero su conciencia pura se fundía directamente con las conciencias de sus discípulos y las conciencias de sus estudiantes mejoraba incluso conseguían la iluminación Buda lo hacía nuestro maestro el doctor Pang también lo hacía el maestro ayudaba a las conciencias de sus discípulos a despertar y se lo escogía los estudiantes más evolucionados para sostener ese campo de conciencia pero de esta manera era difícil ayudar era difícil ayudar a toda la sociedad a despertar en años recientes el doctor Pang comenzó a hablar del campo de conciencia mundial comenzó a hablar del campo de conciencia mundial y en el campo de conciencia incluyo aquellas personas que no son demasiado poderosas cuando las conciencias se unen se vuelven muy poderosas el campo de conciencia incluso era más poderoso que algunos maestros así que nosotros sabemos que usamos el campo de conciencia para conectar con el campo de conciencia humano general incluso esa información de amor universal esta es una manera de purificar el campo de conciencia humano y hacer que la conciencia humana venga hacia sí misma y más personas despierten bien ahora sentimos que nuestro campo de conciencia se funde con todo el campo de conciencia general humano con los corazones de bebés no nos preocupemos de todo tipo de bloqueos y problemas sino que directamente nos fundimos con los corazones puros de bebé es como cuando venimos a nuestro estado de conciencia pura directamente nos fundimos con los corazones de bebés de todos no nos importan los marcos de referencia no nos importan ningún tipo de problema hao la hao nuestro campo de conciencia se vuelve más poderoso y la resonancia su resonancia se vuelve muy fuerte y entonces ahora cambiamos nuestro cuerpo de chi el poderoso campo de conciencia va a través del espacio interior de la cabeza profundamente profundamente el espacio interior de la cabeza se funde en el bello campo de conciencia y se vuelve muy armonioso y saludable observamos a través del espacio interior del cuello el espacio interior del cuello se funde en el campo de conciencia infinito hao totalmente relajado se vuelve muy saludable y muy bello el poderoso campo de conciencia va a través del espacio interior de hombros y brazos el espacio puro de los brazos se funde con el campo de conciencia muy armonioso y saludable el campo de conciencia observa el espacio interior del pecho solo nos relajamos durmiendo sin dormir pulmones corazón y mamas el espacio interior vacío se funde en el campo de conciencia infinito armonía armonía y salud el campo de conciencia observa el espacio interior del abdomen en lo profundo es un espacio inmenso y vacío vamos a través del hígado y vesícula billar páncreas páncreas bazo estómago intestinos riñones riñones vejiga sistema reproductor todo el espacio interior del tantien y vacío se funde en el campo de conciencia infinita muy armonioso y saludable el campo de conciencia observa a través del espacio interior de la columna vertebral cervicales dorsales vertebras lumbares reticulaciones sacroiliacos coxis el espacio interior de la columna vacío se funde en el campo de conciencia el campo de conciencia va a través del espacio interior de las piernas glúteos articulaciones de cadera muslos rodillas pantorrillas tobillos y pies sentimos el espacio interior de las piernas vacío se funde en el campo de conciencia hama observamos la totalidad del espacio interior del cuerpo de chi el espacio del cuerpo de chi se abre se funde en el campo de conciencia el campo de conciencia va al interior a ese espacio más sutil abriendo todo el espacio interior celular se abre abriendo 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 inverse y se abre Todo el cuerpo se vuelve un espacio infinito muy puro. Un espacio de chi. El campo de conciencia. Y ese espacio infinito son uno. Relajamos. Nosotros y el universo somos uno. Vacío. Hacer nada. Pensar nada. Rendidos. Entregados. Nosotros somos el campo de conciencia infinito. Nosotros somos solo la conciencia del universo. Todo es perfecto. Nosotros solo creemos. Todo es perfecto. La perfección de este bello universo, Lara, está respirando. La perfección de este bello universo, Lara, está respirando. La perfección de este bello universo, Lara, está respirando. Sostenemos una bola de chi. Enfrente al cuerpo. Podemos continuar practicando. Si quieres culminar, solo sigue mis instrucciones. Eleva el chi. Si. Si. Por encima de la cabeza. Si. 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 Vamos a través del Tanti en alto, cuello, Tanti en medio, Tanti en bajo, cubrimos con las manos Tuchi, el ombligo, con una sonrisa interior, disfrutamos de este bello y transparente estado vital. Gracias. Todo es hermoso, muy confiado, confiable. Bien, separamos las manos a los lados, abrimos los ojos despacio. Gracias. Yo espero que todos escuchen las tres sesiones más y difundan estas tres sesiones, porque estas tres sesiones tienen una información muy potente, muy buena, porque el campo de conciencia se ha desarrollado a este estado y entonces la información aparece. Incluso yo no conozco esta información y cuando doy la sesión, esta información aparece. Para mí también es nueva. Bien. Gracias a todos. Disfruten de sí mismos.